Hola, te debería hacer una pregunta. ¿Tú eres de Venezuela? Sí, señora. ¿De qué parte de Venezuela? De Anzuategui. De Anzuategui. Ah, como te escucho, ese dejo que dices tú, sí, señora. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en...? Tres años. Tres años. En Medellín, aquí tengo desde diciembre, en Cali. Ah, ¿en Medellín estuviste cuánto tiempo? Tres. Tres años. ¿Qué cosa estás vendiendo tú aquí? Cuéntame. Pues, hoy estamos vendiendo chucitos de pollo, chucitos de costilla, de cerdo, puértanos maduros. Plátano, el plátano. Sí, el plátano. Ajá. ¿Y esto qué es? Son arepitas rellenas a base de maíz. Ellas vienen de... ¿De harina a pan? No, de maíz, maíz... O sea, no de la harina a pan, sino de la... No, de maíz, el propio maíz, pues. Bueno, entonces ya vienen de pollo, cancha, cerrón, pollo, maíz y queso. ¿Ya está relleno ya? Ya vienen rellenitas. ¿Y esa que está allá? Estas son arepitas también. ¿Arepotas? Bueno, arepotas. ¿Arepotas? A ver, a ver. ¿Están marranitas? No, ellas son arepas rellenas a base de maíz. Estas se vienen rellenas como ya el cliente la desee, pues. ¿Y eso de a dónde viene eso? O sea, arepa, yo no las conocí. Pues ya generalmente se hacen acá en este punto. Tenemos un punto también en el sur, en Ciudadela de Confandi. ¿Y tú no las conocías esta? No, ven, pero ven, porque tú eres de Cali también. ¿Qué? Se ven muy ricas, están rellenas de queso. Vienen de distintos sabores. Vienen de costilla, chorizo, maíz y queso, pollo, carne y chicharrón. Tenemos de pollo, maíz y queso nuevamente. Tenemos de, estas se vienen de pollo, maíz, solo pollo, pollo, carne, pollo, chicharrón, carne y chicharrón. Tenemos carne y chicharrón y plátano. Ajá, o sea, se ve muy bueno. Los choricitos. Chorizo, pollo. Eh, costilla y cerdo también. Ahora cuéntame, ¿cuánto está costando esto? ¿Cómo lo ponen en un plato? ¿Cómo lo ponen? Ellas vienen ya en una bandejita como esta. Ah, qué bonito. Mirá, se pone una servilletita y ya viene encima de ella. Ajá. Tenemos la guasacaca, el guacamole. La guasacaca venezolana. De venezolana. Y el guacamole de México o de... No, de acá, de Colombia. De aquí, de Colombia. Sí, señora. Ah, ya. Oye, sí, se ve, o sea, original, ¿no? Sí, es verdaderamente un producto original, sí. Sí. Eh, las, bueno, como les contaba, las repitas estas. Bien, rellenas como quien se la desee, con jamón y queso, nada más. Si la pide con todo, el todo es pollo, carne, chicharrón, jamón y queso. Ajá, ¿y cuánto está costando eso? Las repitas salen diez. Diez, ¿y es este, diez mil pesos? Diez mil pesos. Diez mil pesos. Estas salen a... ¿Cómo más o menos unos dos dólares y medio? Eh... ¿Algo así, más o menos? Más o menos. Sí, dos dólares y medio. Hola, buenas, buenas. Este también es de Venezuela. ¿De Venezuela también? ¿De qué parte? De capital de Caracas. ¿De Caracas? Sí. Ok. Oye, qué bueno. Y entonces tú le pones la arepa, después le pones esto también? No. ¿Ya no? No, esta es aparte, esta es aparte, esta es aparte. Estas vienen ya rellenas y estas se rellenas como el cliente la decida. Y aparte le ponen eso, como si la gente quiere... No, esto viene si un cliente pide un chorizo, viene el chorizo con una arepita de estas. Ah, ya, ya, ya. Si pide un chusito, también viene con una arepita de estas. Y si es una persona así que le encanta comer demasiado, que le quieren que le pongas esto, 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 esto... Se le pone no hay ningún problema. ¿Y sería cuánto? Se le hace, si quiere una de cada uno, pues ya sería, depende el precio como lo quiera, porque si quiere es solo el chorizo. Ajá. Y una de estas ya se le... Se le hace, ¿verdad? Se le hace y ya se le redondearía el precio, pues. Ajá. Y cuéntame, como tú eres venezolano, yo te siento ya el dejo de colombiano. Pues sí, porque... Sí, ya tú hablas como colombiano. Sí, pues yo trabajé mucho tiempo en la capital Caracas, Venezuela, y mayormente mis amistades eran colombianos. Ajá. En Venezuela, pues. Y ya cuando llegué acá a Medellín, el asento es como un poco más forzado que el de acá de Cali. Claro, y te adaptaste rápido, hablaste, te pegó rápido el dejo. Sí, y entonces pues, ¿por qué muchas veces uno el venezolano trata de adaptarse al idioma? Porque de repente a un trapeador aquí, en Venezuela le decimos coleto. Coleto, es verdad. Entonces, si yo digo, pásame el coleto, muchos no me entienden. No te entienden. Entonces, me veo una obligación de adaptarme al... Claro. No al idioma, porque el idioma es español para todos. Y cuéntame. Y no al dialecto. Claro, ¿y qué sitios, por ejemplo, has conocido aquí en Cali? En Cali he visitado el Cristo, he visitado las Tres Cruces, he visitado la Hermita, muy bella, por cierto. ¿El bulevar? El bulevar de la Hermita. También, es bonito. Sí, muy bello. Yo voy a conocerlo, porque yo estoy aquí de visita aquí en Colombia. No, es muy bello. Yo vivo en el Perú. Sí. Sí, estoy de visita. Me encantaría conocer el Perú. Es lindo. De verdad. Muy bonito. También estuve en Ecuador. Ajá. No mucho tiempo, pero sí estuve unos 15 días más o menos. Sí, realmente Cali. De verdad que la ciudad de Cali es bella, maravillosa, hermosa. Claro. He visitado Bucaramanga también, solo que es un poco más frío, pero sin embargo. Sí, es caliente. Y ahorita, ahorita. Bucaramanga. No, yo era todo de fría. Y ahorita, o sea, el clima, yo he llegado y veo que se siente demasiado calor. Pues. ¿Qué más? Parece que estuviéramos en Maracaibo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, pero ya por lo menos también estuve en Valencia, Venezuela, y es caliente. Entonces ya es como. Claro. No es que sea muy caliente o muy frío, sino que. O sea, aquí se meto yo fui hace, en septiembre, y está haciendo un calor horrible. Sí, pues ya todo es como en el tema de la cuestión global que está sucediendo. ¿Y tú tienes tu familia en Venezuela o ya ha venido tu familia aquí? Acá en Colombia tengo a mi hermana, mis tobrinos, mi cuñado, algunos familiares. Y en Venezuela solo está mi madre, mi padre. Claro, sí. Pero pues ya solo soy con mi madre, pues. Claro, sí, sí. Más pegado a mi madre. ¿Ya te has adaptado? ¿Ya te sientes? Pues relativamente acá en Cali, sí. Porque, gracias a Dios, todos me han tratado muy chévere y son personas maravillosas, pues. Qué bueno. Son personas muy humanitarias. Sí. Y son cosas que el ser humano debería hacer recíproco con las demás personas. Claro. Porque si realmente... ¿Salió el sol? Mira, ¿qué tal? Mira cómo se ve por allá el cielo. Que parece que se va... Sí. Se va a este... Va a llover. Va a llover. Realmente, pues... Sí. Ah, otra cosa. La dirección para algunas personas que quieran venir a comer este plato típico de aquí de Colombia. Bueno, tenemos... ¿Cómo se llama esta cuadra? Bipasa. ¿Ah? Es Bipasa, pero... ¿Qué? Bipasa se llama... Bipasa. Bipasa. O sea, la calle se llama Bipasa. ¿O es la local? La zona. La zona. Sí. Tenemos otro punto en Ciudadela de Confandi. Ajá. Tenemos otro en Ciudadela. Tenemos otro en el Caney. Pero aquí se llama Bipasa la calle. Sí. Esta es la calle. Y la urbanización, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta urbanización? No sé. Es casi... Este muchacho no quiere que lo filme. No, él es caraqueño. Él es rebelde. Es rebelde. Yo soy rebelde. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Por haber aceptado... Tranquila. Con mucho gusto. ... este video. Y aquí lo voy a... Lo voy a pillar por aquí. Vamos a ver. Este es el sitio donde ustedes pueden venir. Donde aquí hay menú. Esto... Por aquí, por aquí, por aquí. Hola, señora. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo ahí? Este es el guacamole. Guacamole. Sí. Qué bien. Y la guasacaca. Me dijeron que también había guasacaca, ¿verdad? Sí, sí. Guasacaca también. De todo tenemos un poquito. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en...? Tengo ya como seis meses. Ah, poquito. Sí, estoy recién llegada. Estás recién llegado. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Aprendiendo la costumbre. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Otra fruta, los sitios, todo, ¿no? Tratando de acostumbrarme a esto. Claro, sí. Bueno, lo bueno que uno, o sea, al conseguir trabajo ya está como, vamos a decir que un poquito más tranquilo, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Oye, qué bueno. Y esto de aquí lo ponen así, ¿no? Los jugos, lo ponen en una bolsita. No, esto es salsa de piña. Ah, ¿salsa de piña? Sí. Ah, ya. Ok, ¿y esto de aquí qué son? Eso es mantequilla, tenemos chimichurri y el guiso para las arepas. Y el guiso para las arepas. Y esto de aquí, chicharroncito seguro, ¿no? Sí, esto son los pollos, carne y chicharron. Qué bien, qué bien, qué bueno. Bueno, me contenta de verdad que ustedes estén aquí en Colombia y tratando, me imagino, de ayudar a su familia que están allá en Venezuela, ¿verdad? Y bueno, portándose lo mejor posible para tener una buena imagen las personas de las y las personas venezolanas, porque los venezolanos somos más, ¿no? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao. 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 Chao.